Realmente muy lindo porque son... Desde que llegamos acá, hace 35 años, siempre estuvimos en el festival transmitiendo con la radio o arriba del escenario, así que realmente fue muy emotivo, muy lindo. ¿Venía de sorpresa Gloria la historia con Juan Carlos? ¿No sabía nada? No, no, nada, 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 nada. ¿Avisaron a la familia y Juan Carlos no sabía nada? No sabía nada. Este hombre, que se lo merece, te lo puedo decir, y quiero que te cuente o que recordemos juntos, una vez que en un festival, que no me acuerdo cuál, se largó a llover torrencialmente y había un artista... ¿Quién era el artista? Los chalchaleros. Los chalchaleros, y no quedó nadie porque fue torrencial la lluvia. Imaginate los chalchaleros cantando Zamas de mi Esperanza solos, ¿viste? Claro, la gente se fue y huyó. Vamos a lontananza. Claro, huyó, ¿viste? Parecía la sinfónica de Londres, ¿viste? Los chalchaleros. Bueno, pero para de llover, para de llover, y fíjate lo que era en el año 90, por ejemplo, la radio, era el único medio que transmitía. Yo estaba con un teléfono, un teléfono de línea. La cooperativa me colocaba una línea telefónica y yo transmitía con el teléfono. Y entonces comienzo a decir, atención, que el festival continúa, que el festival continúa. Bueno, como por arte de magia empezaban a aparecer los autos, los autos, los autos y la gente. Y al rato se llenó el festival, ¿viste? Anécdota de este tipo me imagino miles, ¿no? Claro, claro, claro. Realmente impresionante. Trabajar en el imprevisto, acomodar el cuerpo, ver el pulso de la gente, el ritmo, el espíritu. Sí, por supuesto. Yo le digo a veces, ahora, por ejemplo, che, son cinco noches, Juan Carlos, son muchas horas. Y a él le encanta, toda la vida le ha gustado y lo ha hecho siempre. No solamente acá en Merlo, sino desde muy joven y le apasiona. Y yo me canso de verlo trabajar porque es así la vida. Pero la pasión, las horas pasan volando. Así es. Y para contarte otra historia pequeña, por ejemplo, cuando con Gloria nos conocimos y ya habíamos decidido estar juntos la noche que emprendíamos ese hecho, ¿no es cierto? De estar juntos. Le dije, pero esperá que esta noche tengo que presentar un festival. Dice Gloria, no me imaginé que iba a ser todo esto. Bueno, Fel. Preguntes algo porque él va a ser el sucesor. Acá lo tenemos al Benjamín, ¿no? Al heredero. Bien. ¿Qué te parece cómo habla el abuelo? Bien. Bien. Bien, bien. Bueno, felicitaciones. Bueno, y más que merecido 50 años del festival y años de Juan Carlos Cristiás en Acá Arriba y por mucho tiempo más. Gracias. Muchas gracias. Lo que quiero agradecer es especialmente a la cooperativa por haber tenido este gesto, este reconocimiento. Es muy importante. Para nosotros es muy importante. Gracias.